bueno pues vamos a cambiar la correa auxiliar que dejamos para otro día aquí no hay espacio es muy difícil hacerlo desde aquí así que hay que quitar la rueda no vamos a explicar cómo se quitan las ruedas pero bueno si decir que hay que aflojar antes de subirla pues está suelta duro y luego ya una vez que están flojos subirla por completo quitarla y hay que quitar el cubre esto que cubre por dentro y dejará un acceso visible de las poleas para poder realizar el cambio vamos bueno seamos quitado la rueda la rueda al sitio no es este el sitio lo suyo es ponerla debajo del coche por si hubiera un problema con el gato si hubiera un problema con el gato evita un mal mayor vale pues va a ser fácil quitar el esta cubierta porque la edad del coche le faltan la mitad los tornillos tiene un tornillo y los demás está cogido con con bridas con abrazaderas con cortar las abrazaderas es suficiente y aquí tenemos una momento que no uno solo es difícil de grabar y a la vez trabajar y ahora ya está quitada de ahí y el tornillo y abajo tiene seguramente abrazaderas también porque como digo esto ya tiene historia pronto histórico ya tenemos ahí quitado eso hay que observar por aquí abajo ahí tiene un par de bridas no sé si se aprecia una brida venga corto y luego lo muestro ya quitado bueno esta es la correa que lleva el el peullo 306 2 litros hd esta y la que le he desmontado antigua como la he puesto por el interior está por el interior de el desarrollo tenía que ser más larga sin embargo es más corta esto es porque el mecánico que hizo la sustitución la vez anterior por algún motivo desconozco tendré que investigarlo no usó la correa suya usó una correa más corta dejando de pasar el recorrido por uno de las de los rodillos hay un rodillo que antes de cortarla he visto que que pasaba cerca de él pero no no lo no lo rozaba ni siquiera o sea que ha hecho otro recorrido en el que emplea un rodillo menos por eso tiene puso una correa más corta desconozco el por qué voy a ver si si le puedo poner la original usando todos los rodillos o si hay un problema y tengo que volver a hacer lado lo mismo que hizo el mecánico el poner una correa más corta e ignorar uno de los rodillos bueno pues este tipo de coche trae un tensor que es esta polea con tuerca sagonal con tornillos sagonal es el tensor pero está roto esto tenía que trabajar con un muelle para obligarlo para que el recorrido sea menor mete la correa y luego el solo con el muelle pero está loco está suelto ese fue el motivo por el cual el que le cambió la correa no usó este rodillo este tensor en lugar de comunicarme lo para que lo sustituyera él tomó la decisión de por una correa más corta y que no pasara por el rodillo tensor entonces cómo consigue hacer la tensión bueno con un segundo que no es no es su misión que es este céntrico este céntrico como el eje del tornillo que lo fija no está en el centro pues según lo mueva para un lado para otro consigue alejar o acercar con lo cual puede hacer también la función de tensor manual hay que obligarlo y una vez que está tensada la correa apretarlo en ese punto que hay que hacer que he fabricado pues una herramienta de una llave allen que estaba ya redondeada he hecho el morde como se podía medir con un calibre un pie de rey pero yo acostumbro a usar plastilina de jugar la he introducido ahí ahora después muestro el morde y saca el morde una vez que sacó el morde con el calibre porque aquí era dificultoso medirlo mido el exterior de la de la plastilina también podría pedir medir con el calibre el interior con las patillas de las cuchillas pero prefiero hacerlo así entonces luego ya por comparación con la plastilina he fabricado de una llave allen por un cuadradillo que ya vale para introducirlo ahí y eso para que es una vez que está la correa en su sitio poder apalancar hacia donde pida para tensar la correa vamos a proceder ahora a sustituir la correa que es más corta porque no va a usar el rodillo tensor este que está que está como vemos o no intento que se vea pero es difícil por todo lo que hay delante no venga pues vamos a parar y seguimos y aquí va la explicación de cómo fabrique la llave en lugar de medir con el calibre podría haberlo medido con el calibre con las cuchillas que miden exteriores perdón interiores puede haber medido el cuadrado de interior del excéntrico y después por las partes de las patillas principales empezar a medir la llave allen hasta convertirla en un cuadrado igual pero decía que lo hice de otra manera la manera fue esta hice un molde de plastilina pulse introducir la plastilina en el agüero al sacarla ya me sale aquí el cuadradillo después ya después de transportarlo medir el cuadradillo con el calibre y lo transportando a la llave allen para convertirlo cuadrado y ese quedó así quedó aquí ahora pasarlo de positivo a negativo como yo digo y esto pues claro tiene que entrar aquí pero me faltan manos faltan manos una simpleza pero para que se aprenda otra forma de hacer moldes para fabricar lo que lo que queramos claro con el calibre se puede haber medido pero hay veces que uno fabrica piezas que no son simétricas sobre todo cuando hay que fabricar una pieza de reloj o cualquier otra cosa que no es simétrica pues el molde es lo mejor hacer un molde no tiene que medir todas las cotas todas las medidas y transportarla hace un molde en positivo en negativo luego lo convierte y le das la vuelta o sea una cosa más que le vamos a añadir a este cambio de correa ahí lo dejamos este es el espacio del que disponemos por ahí que introducir la correa la correa tiene unos números no sé si se aprecia 6 pk que son las ranuras las ranuras de la canalada 6 y 16 60 son los milímetros de longitud longitud de la correa bueno la voy a introducir como estoy solo no puedo grabar solo la voy metiendo y luego la muestro ya la tenemos aquí en su sitio sin sin enhebrar solamente pasada comunicada de la parte superior del coche a la inferior ahora la vemos por debajo ahí está ahora hay que hacerle el recorrido bueno bueno correa sustituida ha dado un poquito de guerra ahora lo explico bueno no he tenido a nadie que me ayude para poder hacer una grabación en condiciones pero sí quiero dejar por lo menos en audio y aunque sea ya una vez realizado el trabajo o casi realizado falta un poco explicar algunos inconvenientes que he tenido el primero ya el tensor de arriba no funciona está loco está suelto que no se va a poder ver ese es ese es el tensor está loco está suelto está suelto entonces por eso hay que poner una correa más pequeña si no sé si no sé si no se va a sustituir el tensor bueno puede aclarar que tuve que comprar una correa más pequeña más corta porque tiene un el rodillo el rodillo tensor está variado no tensa y el mecánico que me hizo la sustitución de la correa la vez anterior decidió de no comunicarme nada con su buena intención de que no me gaste el dinero en el rodillo y el sin sin comunicarlo puso una correa más pequeña porque la enhebraba en un rodillo tensor menos entonces ahora que tenemos al no tener el tensor tan solo tenemos un pequeño recorrido que es con esta pieza que es céntrica que a aflojar el tornillo y mover el excéntrico conseguimos ponerlo en la posición que le da mayor recorrido o menor recorrido para que la longitud de la correa entre un poquito con esfuerzo tanto con esfuerzo que en el punto más alejado para que sea fácil meter la correa aún no entraba que he tenido que hacer o enhebrar todas las poleas excepto la del cigüeñal la del cigüeñal la del cigüeñal la he puesto solamente iniciando un poquito he puesto la caja de cambios en punto muerto y he ido con la llave 22 aquí obligando 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 el motor como ha hecho poca compresión no me ha costado mucho trabajo hasta que ha ido entrando 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 hasta que ha entrado completa ya está ahora que hay que hacer ahora hay que hay una llave de cuadradillo que veis ahí que la he fabricado de una llave ale en rota estaba redondeada y lo mismo da en un sentido que en otro porque como está en el punto más alejado cualquier giro que hagamos ya estaría tensando tanto para acá se aprecia tanto para acá como para el otro lado que lo voy a cambiar la llave para que lo vean bien la puedo poner el cuadradillo en el otro sentido y tanto para aquí igual porque todo lo que sea girar el excéntrico es es separar por lo tanto tensamos la correa como se tensa pues no tengo nadie que me ayude a grabarlo no puedo hacerlo a la vez tengo que aguantar aguantar aquí a la atención que yo pueda darle y ahora sin soltar apretar el tornillo allen del centro cuando la apriete el centro ya esto no recuperaría y ya se queda con la atención que necesita la correa que la atención es hacer así y que doble hasta aquí nada más pero ahora mismo podría retorcerla porque le falta este pequeño puntito de tensión voy a apretarlo sin sin grabar que no tengo a nadie y luego ya lo pondré en marcha para ver qué tal trabaja bueno pues igual se ve algo mejor he prolongado la llave de cuadradillo con un tubo para hacer palanca y así es mucho más fácil tensar y me buscaba para poder grabar ha usado con mano este hierro aquí que colocó aquí y ya se mantiene solo ya se mantiene solo tensado la tensión que debe de tener y ahora pues cuando ya cojo el vaso allen de 8 articulado para que no me estorbe y ahora empezamos apretar ahí va un momento que con sin manos vale luego ahora con una sola mano no puedo luego la aprieto más ya puedo quitar el el tubo la llave la llave que ya no retrocede pero ahora le doy otro apretón esto de trabajar a una mano no vale un momentito ahí va ya está sustituida ahora vamos a arrancar y a que no 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 Gracias por ver el video.